Jeffrey Baez Oye, por mí mis enemigos que se mueran Yo no tengo enemigos Todos estos se buscan menos que yo Yo no tengo enemigos Todos estos se buscan menos que yo Yo A mí no me importa Lo que digan de mí, lo que digan de mí, lo que digan de mí A mí no me importa Lo que digan de mí, lo que digan de mí, lo que digan de mí A mí no me importa Lo que digan de mí, lo que digan de mí, lo que digan de mí A mí no me importa Lo que digan de mí, lo que digan de mí, lo que digan de mí Por eso me la luco, luco, súbela y nunca le baje la nota que ella se encuere en pelota. Ella está fría como nevera, netoca, y esta no te le toca. A mí no me importa lo que digan de mí, si tú eras y yo soy así, si tú eras y yo soy así. A mí no me importa lo que digan de mí, si tú eras y yo soy así, si tú eras y yo soy así. Yo no tengo enemigos, toditos se buscan menos que yo, yo. Yo no tengo enemigos, toditos se buscan menos que yo, yo. Jove así, 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 jove así. En la calle no fronteo, moca con lo feo, ando en avería, nunca ando y vareo, demagogo y fariseo, de lo mío soy un reo, tu envidia te la leo, en hombre yo no creo. Atento, atento, atento a mis cojones, me metí en el juego y rompiendo kitipones, no me hables de millones, ni de mansiones, a cuentas pila de chapas y de lujo los condones. Jove así, 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 j Parambate de Tony yo freno con el cañón El cherry te secuestra y cuidado que bugarron Yo no tengo enemigo, toditos se buscan menos que yo Yo, yo no tengo enemigo, toditos se buscan menos que yo Yo. Hey, fue Grillo Music que dijo. Parambao. Hey, F1, el de los palos. Blom, 8, 7, 6, no hay que echarle. Jairo Lambrega, dame looking. Grillo Music, el nieto de Martín haciéndolo otra vez Con Parambao y la totadora de pan El Cherriecon, DMC, el MV Tacorta, el Blint Melo Flow, de lo mío personal Negro A en Puerto Rico Sabes que te amo, baby, desde que te amo Desde que te veamos, te vamos a chulear Parambao, fue Grillo Music que dijo